y hola a todos nos vamos al calamar salida de calamar para mañana a ver si tenemos un par de cartuchos munición para el de entorno hoy os voy a dar unos datos más técnicos porque la parte de la brazola y del terminal ya la conocéis a ver si aclaro ideas a muchos que veo que están un poco liados venga a ver mientras esperamos aquí la gasolinera para repostar caña la caña con acción de punta no hace falta encaprichar bien barata todas iguales línea del carrete del 0 18 si hay que poner normal dentro del 0 18 0 23 como mucho no más esto es el biosol para los datos que os voy a dar 0 18 esta hubert vamos a poner un plomo de 400 gramos procuramos siempre ir al mínimo pero como que las condiciones nunca son las mismas vamos un poquitín exagerados y os explico porque ir un poco exagerados de plomo bueno plomo plomo de 400 gramos no hemos hemos utilizado a veces el 250 pero dependiendo de las condiciones es poco plomo y se levanta bueno liberamos el carrete con 400 gramos gramos de plomo tocamos fondo y levantamos dos metros el problema de ir muy justo de plomo como a veces hemos intentado con 200 gramos 250 gramos es que las condiciones no sabemos las condiciones que no vemos como la corriente no no las controlamos hasta que no empezamos la pesca con 250 gramos nos encontramos con una corriente de proa y que pasa pues que se levanta y al levantarse pues pesca menos como como hemos comprobado con tantas salidas y por eso vamos un poco exagerados de plomo para no tener que ir cambiando de plomo cada momento dependiendo de la corriente a lo mejor podríamos usar 250 gramos ahora mismo con proa al oeste y cuando giramos nos encontramos con una corriente de proa hacia el este y tenemos que cambiar el plomo y para que no tengamos este trabajo de cambiar plomo pues ya sobrepasados 400 gramos dos minutos dos minutos de línea en el agua y comprobamos que se mantiene a dos metros bueno si el plomo se levanta por causa de corriente el levantarse es perjudicial no es como en el sexo de levantarse es un beneficio aquí perjudica se levanta malo menos menos piezas seguro al 100% picada mira aquí Juan ha tocado la caña y tenemos la primera picada importante mover las cañas en el sol está muy alto ya tenemos las primeras capturas que se levanta malo menos piezas y 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 tenemos el calamar del mero el bailecito de los calamares ¡Taca, taca! De la saca, el gestor net ¿Pasarro es para vosotros? ¿Pasar fin de mundo? Sí, sí, muy bien Muy importante 018 de línea madre del carrete de multifilamento del 018 a 023 nunca más más que nada para controlar la profundidad del aparejo los que lleváis 040 y 050 y 035 fuera un perjuicio tenemos un viento lateral y la velocidad es 1,8 1,7 1,8 ahora cuando hagamos 180 grados como que el viento lateral no perjudica la velocidad sabremos si tenemos corriente del oeste o del oeste eh esto es lo que se busca para para pescar el calamar esta actividad 1,8 1,8 bueno después de después de un giro una forma buena una forma buena para controlar si las hemos cruzado o no es mover una caña mirando las otras a ver si se mueven las punteras del resto de cañas lo veis lo veis lo veis el pan de la baixa esto no se que es olvidat pero no estis olvidat la calça no, no estis olvidat ¿Qué es Juan? Por que te lanzan, lanzan las tachas y le pegan, no le pegan y mouro el olor para vosotros, claro. Ya te. Y te va de mourar, y vas para puto. ¿Qué dices? La vida te va de mourar, no sé, no le dan, no. Estas que lo vas a lanzan, no. No es la clara bonita por que te pegan, pero tú lo vas a niña. Ya, tú, te lo digo. No es una clara bonita. No es un golito. Hay un golito. No es un golito de arriba. No es un golito. No es un golito. No es un golito. Está bien. Nosotros nos vamos a poner ahí. Es que no te influenced. No te lo hacías. Voy, por favor. A ver, os voy a dar otro dato. Un Starlight en la puntera de la caña, con el movimiento del barco, se mueve el Starlight y nos confunde a la hora de la picada. Y vamos a estrenar este montaje. Lo llevo aquí. Os lo muestro. Ahora cuando oscurezca, lo veréis mejor. Pero desde aquí, desde aquí, enfocamos a la puntera de la caña. Tenemos una luz que no nos molesta a la vista y enfoca la puntera de la caña. Y se ve perfectamente la picada. Tenemos una caña, dos cañas y tres cañas. A veces pescamos con cuatro, pero a los giros un lío entre líneas te hace perder más tiempo. Y con tres es menos estresante. Tenemos aquí la caña de estribor, con su foco de estribor. La caña de popa, con su foco de popa. Y la caña de vapor, con su foco de vapor. Y cuando oscurezca, veréis la punción de los ojos. Y la caña de vapor, con su foco de vapor. Y cuando oscurezca. ¿Té? Sí. Juan de la vaina también con un calamardo. Aquí, ¿qué veis? Mira el bobedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no es eso ¡Vamos! 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 ¡Paput! ¡Que nunca la marda! Tengo una mesa de poca y tengo un adulto también. Bueno, ahora aprovecho a los curas para mostraros el foco y el efecto de los puntos del foco. El foco aquí y el efecto de la puntera de la caña, que parece que se está pegando fuego. La de popa, con el foco aquí y ahí espectacular ¿El foco aquí? ¿El foco aquí? ¿El foco aquí o menos? Juan de la Vaina con un calamar y en popa con otro. No, 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 no me gusta. ¿Cuáles son las aguas? ¿Saben que te la vea? ¡Repeque bien pegue! ¡Nos! ¡Cuáles son las aguas! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Papu Jaténe. Jaté, en Mallorquí quiere decir Jaténe. Jaté le dijo trompa, tenía espinado sin la mujer muerta y el cachepado. Aquí está el control de la mujer muerta. El Juan de la vaina con un calamardo El Juan de la vaina Bueno muchachos No os perdáis detalles de este vídeo Rebobinad Si lo seguís al pie en la letra Garantizada la cena Vais a tributar vuestras capturas Venga hasta otra